Hola amigos, hoy les compartiré la segunda clasificación de los instrumentos de percusión, los membranófonos. Estos instrumentos producen el sonido a través de la vibración de una membrana, la cual se tensiona para ajustar su afinación y dar diferentes alturas sonoras. Igualmente, existen tambores membranófonos de una sola membrana y de dos membranas. Su cuerpo o caja de resonancia puede estar construido en madera, en metal, en cerámica, o de un calabazo. Los membranófonos se clasifican en de golpe, y de frotación. Cuando los membranófonos son construidos de madera, pueden ser de tres formas. Vaciado del tronco de un árbol, al cual se le saca todo su interior hasta quedar un cilindro. De tablillas plegadas a manera de duelas, como los barriles de vino. Y de láminas prensadas, las cuales se superponen una sobre otra, similar a lo que pasa con la construcción de las baterías. Estas membranas, también conocidas como parches, son construidas de pieles de animales, venados, búfalos o chivos, entre otras. Los sintéticos se construyen de plásticos y de acetatos. Un ejemplo de tambores de dos membranas o bimembranófonos es la tambora dominicana. Bueno amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias por ver el video!